Bueno, yo tengo una pregunta muy simple para la Secretaría. El presupuesto ordinario de la Alcaldía para Educación es 1.12 billones de pesos. Presupuesto participativo de Manrique son 16 mil millones de pesos. Adicionalmente a eso, el alcalde Daniel Quintero se fue al Consejo de Medellín a pedir vigencias futuras para infraestructura en educación de 358 mil millones de pesos. Yo le pregunto a la Secretaría de Educación por qué, teniendo tantos recursos para gestionarlos a favor de la comunidad, le van a quitar casi el 5% de los recursos del presupuesto participativo, que debería estar atendiendo otras cosas prioritarias dentro de la comuna y no actúa y no ejecuta como debería ser. Y otra cosa, secretario, otra pregunta. ¿Usted cree que es justo que por la inoperancia y por la corrupción de la Alcaldía de Medellín, él, la comuna 3 de Medellín, debería sacar del presupuesto participativo ese dinero? ¿Usted cree, secretario, que con un presupuesto de 1.12 billones de pesos a la Secretaría de Educación, sin hablar del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y de otras secretarías, debería sacarlo del bolsillo la comuna 3 o debería sacar del bolsillo la Alcaldía de Medellín? Sí, acordémonos, 1.12 billones de pesos y 1.12 billones de pesos y más 358 mil millones de pesos en vigencias futuras. Buenas noches. Hay un tema acá para responderle al compañero, pues, yo soy del tema de infraestructura, la verdad yo soy el ingeniero encargado de la parte técnica solamente. Entonces, hay un tema que es del presupuesto ya del Secretario de Educación, no sé si Danilo tiene conocimiento ese presupuesto, cómo se distribuye, pero en infraestructura solamente este año teníamos 5.200 millones de pesos. Yo pienso que esa solicitud se pasa a través de la Secretaría, que es la que realmente debe responder, o yo creo, pues, porque la verdad es que yo, la verdad es que vengo a hacer un acompañamiento a un compañero en la parte técnica. Pero la verdad es que, pero el conocimiento que tengo yo es solamente el 5.200 millones de pesos es el presupuesto que tenemos para mantenimiento de la institución educativa, demasiado poco para las necesidades que tenemos.